¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Apúntele bien. Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Gotezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional. Yo voy a estar aquí hasta... ¿Y eso? Si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo del año próximo. Y eso no me preocupa mucho, porque sé que la gente me va a mantener el apoyo. Me preocupa más la ciencia y el creador, lo que permita la naturaleza y el creador. Eso es para terminar en septiembre. Y retirarme.